El presidente municipal con licencia de Tlaquiltenango, a quien acusan de aceptar financiamiento de un grupo criminal para su campaña, fue capturado en Zacatepec. Elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelos y Ministeriales detuvieron al alcalde con licencia de Tlaquiltenango, Enrique Alonso Plasencia, señalado por tener nexos con el crimen organizado y por aceptar financiamiento de un grupo criminal para su campaña. Alonso Plasencia fue capturado hoy al mediodía en el municipio de Zacatepec, por elementos de la SES. El detenido también es candidato independiente a diputado federal por el IP distrito, tras renunciar al PRD. El operativo implicó el cierre de un carril de la carretera Jojutla-Alpulleca por su detención. Reforma publicó en marzo que Santiago Mazari, el carrete, líder de los rojos, utilizó una red de alcaldes de Morelos para extender su poder criminal. En tales operaciones participaron cuatro de sus operadores financieros, dos policías municipales y seis ministeriales del Estado. Según se desprende de la declaración ministerial de las escoltas de los rojos, el pasado 6 de marzo, la red incluye a 11 ediles en funciones y cuatro expresidentes de diversos partidos políticos. Más información en el blog del narco.com.